Bueno, y otro de los esfuerzos que siempre logra el respaldo del pueblo y al que hoy nos hemos unido acá en Noticias 360. Mira, ahí está. Claro que sí, Autismo, Alianza de Autismo de Puerto Rico. Bueno, pues es la concienciación precisamente sobre el autismo. Así es, David. Hoy es 2 de abril y es el Día Internacional de Concienciación sobre estas condiciones. Y en Noticias 360 queremos aportar nuestro granito de arena. Y por ello hoy contamos en nuestros estudios con Carlos Cardona, residente de Morovis y padre de un menor con autismo, con quien vamos a estar hablando sobre cómo ha sido el proceso de enfrentar esta nueva etapa en sus vidas. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la oportunidad. Claro que sí. Te levantaste tempranito para estar aquí. Estamos acostumbrados a madrugar. Ah, bueno, pues sí, así. También acostumbrados a manejar la situación del autismo como parte de tu diario vivir familiarmente. Pues mira, es un proceso difícil al comienzo, ya que fue mi primer hijo, padre primerizo. Y fue retante, ¿verdad? Yo creo que la parte más importante sobre esta condición es el aceptarlo. El proceso de aceptación creo que es muy fundamental para la ayuda del niño. Tanto porque puedes buscar los tratamientos adecuados rápidamente y puedes desarrollar el niño. ¿A qué edad fue que diagnosticaron el niño? El niño lo diagnostican a la edad de 7 años. Nos damos cuenta de que el niño tiene problemas ya como a los 2 años. No hablaba, no cogía los objetos. Y pues nos dimos la tarea de empezar a buscar tratamientos para ayudarle al niño, para desarrollarlo. Es un proceso que uno tiene que ir ajustando porque la familia va siendo parte de este crecimiento, de este desarrollo, pero también integrándose y conociendo cada día más. Cada día ha sido una nueva experiencia. Sí, ahora va a ser más retante porque ya el niño tiene 12 años. 12 años. Ahora entré en una etapa de adolescencia y pues ahora tenemos un reto nuevo. Pero gracias a Dios pues la familia bien unida, todos se han integrado, abuelitas, tíos, primos. Y ha sido una integración bien bonita. Es un crecimiento familiar completo. Yo les he suelto a los padres, ¿verdad? Que ellos busquen ayuda. Hay que aceptarlo. Eso es un paso muy fundamental y muy importante. Aceptar que tu hijo tiene una condición y buscar las ayudas necesarias. Es cuesta arriba, pero no es imposible. Gracias a Dios hoy en día Carlos está en el cuadro de honor. Es un niño que está en la corriente regular. Es un niño muy brillante. Carlos es full bilingüe. Carlos adoptó el idioma inglés como su idioma principal. Y eso nos llena de orgullo y satisfacción. Es gratificante, ¿verdad? Todos los esfuerzos que hemos logrado. A la edad de 7 años fue que lo diagnosticaron totalmente. En una entrevista televisiva, vi a la doctora Carmen Báez Francelji. Ella está en San Patricio Plaza, en Miramar. Y el edificio Miramar. Y ella nos ayudó con la alimentación del niño. Es muy fundamental. Eso es clave. Sí, es muy clave. La alimentación del niño es libre de gluten. Una buena alimentación. Nosotros le preparamos sus comidas. Se las enviamos a la escuela para que él tenga su dieta. Es bien fundamental la dieta en estos pacientes. Has dicho varias cosas. Entre ellos la unión familiar. Conocer la condición y aceptarla. Y todo eso redunda en beneficio para el paciente. Totalmente. Porque la realidad es que es una condición que es bien retante. No solamente para quien la padece, sino para la familia. Pero es importante esa integridad y ese trabajo de varios médicos para llevar ese niño paso a paso hasta donde puede llegar. Como mencionas, en el caso de tuyo, es un niño bilingüe. Es un niño con unas ciertas capacidades que... Fue desarrollándose poco a poco. Él no aceptaba todas las texturas. En la comida no podía caminar en la grama. No podía tocar la arena en la playa. Y fue un proceso de llevarlo por ese camino, ¿verdad? Con distintos tipos de terapias que están en el mercado. Sí las hay. Es cuesta arriba, ¿verdad? Porque muchos planes médicos no cubren este tipo de terapias. Otro aspecto importante. Es bien retante en lo económico. Pero no es imposible. Solamente hay que poner las prioridades donde tienen que estar. Y en nuestro caso, ¿verdad? Le agradezco a su mamá. Ya que estoy aquí, ¿verdad? Mi esposa ha sido una mujer muy luchadora con este niño. Y es retante, pero todos nuestros recursos económicos, pues esta es la prioridad de nosotros. Desarrollar esta niña para el día que nosotros no estemos en este mundo, pues mi niño sea un niño totalmente funcional e independiente. Proyecto de vida, sí. Oye, claro, y te toca el sentimiento y nos llega a nosotros tu sentir porque estaba hablando de algo que tiene mucha sensibilidad y que hay que ponerle todo el amor del mundo. Yo creo que el amor en la familia es fundamental, pero en este caso, de alguna manera, las letras mayúsculas de esta palabra tan importante y tan imponente están presentes en todo momento. De hecho, ya desde los 10 años, cumplió 12, ya él dijo que él se va a ir a Estados Unidos. Lo expresó. Él quiere ser el creador de juegos de video. Y me dice, papá, cuando tú quieras me puedes ir a visitar. Y lo logrará, estamos seguros que lo va a lograr. Él lo tiene bien presente. Así que, pues ese será otro reto más. Me alegro que presenten su testimonio porque son muchos los padres de niños con autismo que viven día a día ahí tratando de ver cómo pueden ayudar a su hijo para que eventualmente sea independiente porque después de cierta edad no hay servicios en el país para ellos. Y muchos, lamentablemente, tienen que salir de Puerto Rico. Pero qué bueno que han podido trabajar con él mano a mano y que toda la familia se ha integrado. Y el resultado, usted mismo lo ve en su casa todos los días con un hijo que es completamente funcional. Yo le agradezco la oportunidad, ¿verdad? Yo espero que muchos padres se identifiquen conmigo, ¿verdad? Y que puedan seguir hacia adelante. Y hay recursos. Estos niños tienen muchos derechos. Tienen muchos beneficios, ¿verdad? Que hay que buscarlos. El Departamento de Educación es cuesta arriba. Hay que luchar con ellos, pero dan las ayudas. Tu recomendación es que las personas, los padres, hagan un acercamiento a la alianza, por ejemplo, de autismo. Claro. ¿Te parece que es un buen paso? Sí, la alianza, los conocí hace poco. La alianza tiene un banco de padres. Ellos van reclutando padres, como yo, pues que den su testimonio y ayuden a otros padres. Desde que el nene tiene la condición, mucha gente me ha contactado. Y yo le, pues en lo que he podido ayudarle, ¿verdad? En los consejos que le he podido dar, lo he hecho. Sí, porque es que no hay dos niños con autismo iguales. Así que cada papá tiene un libro y puede darle consejos a otros, que a lo mejor uno aprende un poquito de uno y un poquito de otro. Son niños muy brillantes. Sí, son muy brillantes. Y se hacen expertos en ciertos temas. Sí, sí, son niños muy brillantes. Pues nos gusta escuchar y que hayas tenido, ¿verdad? Nos hayas dado el privilegio a nosotros de recibir tu testimonio, tu experiencia de vida. Y cuéntame, ¿cómo se llama él? Carlos Raizel Cardona Noriega. Ahí está, con todos los apellidos compuestos, madre y padre, que han sido los que han formado. Sí, 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 pues a él le enviamos saludos desde acá, con mucho cariño y a estos padres finalmente me gustaría que le enviaras un mensaje en este día tan especial, mirarlo quizás a esta cámara, para que reciban este mensaje de corazón de un padre que atraviesa esta experiencia. Pues papá Dios le da niños especiales a padres especiales, así que sigan hacia adelante, acepten la condición de su hijo y búsquen todas las ayudas que estén a su alcance, que las hay, para que estos niños sean funcionales en el mañana. Gracias por la oportunidad y que tengan lindo día. Y ahora al trabajo, al trabajo, al otro trabajo. Hay que seguir laburando. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, pues todo el éxito del mundo. Cuéntanos, cuando sigan pasando los años sobre los niños y todo ese desarrollo y toda esa experiencia que sabemos que va a seguir teniendo. Claro, gracias. Y nuestros mejores deseos. Claro que sí. Muchas gracias. Sigue adelante. Continuamos con más de Noticias 360.